Los televisores vienen caracterizados por el tamaño de la diagonal de la pantalla en pulgada y el formato que es la relación entre el ancho y el alto 4.3 o 16.9 En el dibujo se representa una pantalla en formato de 16.9 Entonces se pone una pantalla panorámica 16.9 y te dice que una pulgada que es lo que mide un pulgar son 2.54 centímetros Responde a las siguientes cuestiones Si compramos un televisor en formato 4.3 y la diagonal tiene 20 pulgadas calcula las dimensiones del ancho y largo del televisor en centímetros Entonces me dice que compro uno en formato normal 4.3 y la diagonal mide 20 pulgadas Yo lo primero que voy a hacer es calcular la diagonal en centímetros porque me piden que haga las cosas en centímetros 20 pulgadas son 20 pulgadas por 2.54 centímetros lo que tiene cada pulgada son 50.8 centímetros ¿Vale? Y ahora me piden que mida lo que mide esto y lo que mide esto La relación es 4-3 o sea que si esto mide 4 esto mide 3 ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo planteo? ¿Que hago ecuaciones? ¿Aboleo? ¿Aboleo? Yo lo voy a plantear como un sistema Le voy a llamar a esto x y a esto y y lo que me está diciendo es que la relación entre x e y es 4-3 Si yo divido este número entre este me tiene que dar 4 tercios y luego usando este triángulo y el teorema de Pitágora un cateto que es el ancho al cuadrado más el otro cateto que es el acto al cuadrado tiene que ser la hipotenusa que es 50.8 al cuadrado Así es como lo haría yo Así es como lo haría yo Despejo ¿Que despejo? Despejo la x por ejemplo x sería 4y partido 3 Y lo sustituyo abajo 4y partido 3 todo al cuadrado más y al cuadrado igual a voy a ir haciendo 50 como es al cuadrado 2580 como es 64 4y al cuadrado 4y al cuadrado 16y cuadrado partido 9 más y cuadrado igual a hago mínimo con un múltiplo que es 9 y me queda 16y cuadrado más 9y cuadrado igual a 9 por 2580 que es 23.225 que es 23.225 que es 30.425 que es 30.425 centímetro y aquí sería 30.425 por 4 partido 3 40.425 40.64 primer apartado listo otro a ver siguiente y se calcula la medida de la diagonal en pulgadas ya me piden la diagonal en pulgadas de un televisor en formato 16.9 como este esto mide 16 esto mide 9 si el ancho es de 708 milímetros 708 milímetros de ancho son 70.8 centímetros entonces plantea un sistema similar si esto es X esto es Y X partido Y es 16 partido 9 es la relación entre el ancho y el alto Y esto lo tengo la X la tengo lo que no tengo es la otra esto se puede calcular del tirón no tengo que hacer sistema ni nada sabiendo la relación que entre el ancho y el alto que es 16.9 puedo escribir 70.8 partido Y que es lo que quiero calcular es lo mismo que 16 partido 9 y de ahí despejo la Y que me quedaría pasa aquí multiplicando el número que pasa aquí multiplicando sería 70.8 por 9 partido 16 39.625 centímetros y puedo sacar la diagonal por Pitágora la más D de diagonal la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto que es 70.8 al cuadrado más el otro cateto 39.625 al cuadrado 70.8 al cuadrado más 39.625 al cuadrado y hago la raíz 81.23 22 estos son centímetros y me lo piden en pulgadas pues entonces sería puedo hacer una regla de 3 si una pulgada son 2,54 centímetros si tengo 81,2322 centímetros tendré X pulgada 81,232 entre 2,54 es 31,98 y el último es más divertido de todos cuando me digáis borro borro o robo este es más divertido te dice que televisor tiene más superficie de pantalla uno en formato 4.3 u otro en formato 16.9 100 bosón de 30 pulgadas de diagonal ¿qué hago? ¿qué hago? esto mide X y esto mide Y esto mide X y esto mide Y tengo que hacer cada uno por separado el 4 por 3 X partido Y es igual a 4 partido 3 y X cuadrado más Y cuadrado le hago un centímetro en pulgadas le da lo mismo de veces en pulgadas 30 al cuadrado despejo la X por ejemplo X sería 4Y partido 3 y lo sustituyo aquí me queda X cuadrado que es 4Y partido 3 todo el cuadrado más Y cuadrado igual a 900 pulgadas de aquí me sale 16Y cuadrado partido 9 más Y cuadrado igual a 900 de aquí me sale 16Y cuadrado más 9Y cuadrado igual a ¿qué? porque es que no me piden en qué unidades solo me dicen cuál es más grande de los dos lo puedo hacer en pulgadas en centímetros lo que me dé la gana entonces yo decidí hacerlo en pulgadas ¿por qué? porque me ahorro una cuenta Y cuadrado sería 8100 partido 25 324 Y sería raíz de 324 dieciozo Y sería dieciozo y aquí sería 4 por dieciozo partido 3 24 o sea que este mide 24 por dieciozo y entonces el área de este sería 24 por dieciozo 432 pulgadas cuadradas y con el otro hago tres cuartos de lo mismo muy bien muy bien mañana X partido y es 16 9 y X cuadrado más Y cuadrado es igual a 30 al cuadrado me queda X igual a 16 por Y partido 9 y ya me quedaría 16Y partido 9 todo al cuadrado más Y cuadrado igual a 900 16 al cuadrado 256 Y cuadrado partido 81 más Y cuadrado igual a 900 me queda 256Y cuadrado más 61Y cuadrado igual a 900 por 81 72 72 72 900 256 más 81 337 Y cuadrado igual a 72 900 Y cuadrado sería 72 900 entre 337 que es 216 32 Y sería raíz de 216 32 que es 14,7 aprox vamos a poner 14,71 Y X sería 16 por 14 es 71 partido 9 26,15 entonces tengo una TL de 26,15 pulgadas de anso y 14,71 de alta cuya área es 26,15 por 14,71 364,63 pulgadas cuadradas entonces la más grande teniendo las mismas pulgadas es la de formato pequeño de formato no panorámico es la de formato no panorámico de un otro es la de formato que se incluye la de formato